Saludos amigos del canal Deportiva con Manuel Alejandro. Hoy estaremos con ciclismo. Aquí ven ustedes el gráfico del Tour de Flandes, la ronda Van der Vlanderen, una carrera sobre 158,6 kilómetros, disputada este domingo 3 de abril y donde la ciclista cubana Arleny Sierra del Movistar Team obtuvo el cuarto lugar. Arleny se estuvo audaz en los últimos 30 kilómetros trabajando para su camarada de equipo y campeona olímpica Annemiek Van Vleuten, la neerlandesa quien se ubicó en el segundo lugar tras ser superada en un sensacional sprint por la local Lotkopelsky del equipo SD Wars. En la tercera posición quedó también la neerlandesa Chantal Van der Broeck del Team SD Wars. En lo que va de temporada de este 2022, este ha sido la mejor actuación de Arleny luego del noveno lugar que logró el pasado fin de semana en la carrera belga a través de Flandes. Así que felicidades Arleny, pero siempre este canal va a tener para ustedes a los protagonistas presentes. Y estas fueron sus declaraciones en exclusivas para Deporti Más con Manuel Alejandro. En la carrera me sentí súper bien, muy contenta con el resultado, la verdad, tanto mío como a Annemiek y el equipo en general, porque hicimos buen trabajo de equipo. Creo que el equipo en general está muy contento. Me sentí súper, súper bien desde el inicio de la carrera. Tampoco sentía que quizás podía llegar hasta con tantas fuerzas hasta el final. Pero bueno, me tocaba trabajar también para Annemiek en los últimos kilómetros. Habíamos hecho una estrategia de carrera que tenía que atacar si íbamos las tres. Y entonces vio el momento que íbamos yo, Annemiek y Ema. Y bueno, me mandaron a atacar varias veces y eso fue lo que se decidió un poco más la carrera final. Era súper, súper contenta con el resultado y con las condiciones que tenía, que le doy gracias a Dios por eso. Y el equipo en general súper contenta. Y nada, ahora descansar un poco que el próximo domingo empezamos nuevamente las carreras. Gracias Arlenis y muchas felicidades por este éxito. Cuando repasamos en la gráfica las primeras 10 posiciones de este Tour de Flandes del 3 de abril del 2022. Lot Kopecky con 4 horas 11 minutos 21 segundos. Van Vleuten del Movistar Team con el mismo tiempo. A 2 segundos Van de Broek Black Chantal. A 40 segundos Arlenis Sierra con el mismo tiempo. Entraron Marlene Reuser del Team SD Wars. Cecil Ludwig, una destacada ciclista igualmente a 40 segundos. Grace Brown, Katarsina Niguardoma del Canyon Racing. Brod Chapman y Marta Bastianelli, la italiana como pueden ver en esa gráfica en el décimo puesto a 1'10". Reitero, en lo que va de temporada este 2022, esta ha sido la mejor actuación de Arlenis luego del noveno lugar que logró el pasado fin de semana en la carrera belga a través de Flandes. Ahora cuarto lugar para nuestra campeona nacional Arlenis Sierra con su equipo Movistar. A todos ustedes gracias por la sintonía en Deporti Más con Manuel Alejandro. Los espero en un próximo vídeo y recuerden suscribirse al canal y compartir. Gracias. Chau.